Saludos amigos de las redes, yo soy Marisolano, nos esperamos el domingo 26 de febrero en la 181 y San Nicolás. Recuerda, trae tu bandera dominicana para llevar a la República Dominicana, una bandera grande para poner en cualquier lugar en la República Dominicana. Recuerda, compartir esto, es muy importante. Domingo 26 de febrero en la 181 y San Nicolás, en la ciudad de Nueva York, te esperamos dominicanos, trae tu bandera, es muy importante. Al otro día se celebra el 26 de febrero, un día de nuestra patria dominicana. Dios, patria y libertad que viva la República Dominicana. Bueno, saludos amigos de las redes, yo soy Solano, aquí estoy en, ¿cómo se llama esta calle? La 29. La 29. En la 142 West de la 29 Street, Manhattan. 142 West de la... De la 29 Street. De la 29 Street. Aquí hay que vender la bandera a mejor precio. Ustedes saben que tenemos una actividad para este 26 de febrero, un día antes de la independencia dominicana. Estaremos recibiendo bandera de todos los dominicanos que quieran llevarnos la bandera. Eso va a ser en la 181 y San Nicolás. Recuerden, no necesitamos dinero. Traigan su bandera, que es lo más importante, porque hay muchos lugares en la República Dominicana, que hace falta la bandera dominicana. Así que lo esperamos el domingo 26 a la de 2 a 6 de la tarde, en la 181 y... 181 y San Nicolás. Gracias y lo esperamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están estas banderas. Aquí es el lugar. Ok. Bien. Ok. Bien. Aquí tenemos la amiga nuestra, que siempre es la que nos atiende aquí. ¿Dónde que queda este negocio? El 142 West de la 29 Street de Manhattan. Y el teléfono es? El 212-689-1358. Ok. Porque nosotros tenemos una actividad. Cualquier persona... Sí. Siempre nos perdemos. Ok. Ok. Vamos a ver. Eh... Muéstrame la bandera que tú tienes. Gracias. Eh... La bandera dominicana. Toma mano, para que la guarde un poquito. Ahí está la... Sí. Cada vez que yo venga ya me da y se me olvida. Eh... Ahí está en la bandera, mire. ¿Quieres que la abra la bandera? Claro, claro, claro. Eh... La docena de esa bandera están a... ¿Cuánto me dijiste? 36 dólares. ¿Y a cuánto me la va a poner? Bueno, esto voy a comprar una sola. Tú tienes que... Sí. Tienes que ponerme... Eh... Ahí está. Bonita bandera dominicana. Esto, eh... El próximo domingo 26 estaremos en la 181 y San Nicolás. En el Alto Manhattan. En el Alto Manhattan. Vamos a estar recolectando banderas para llevarlas a la República Dominicana. Bueno, pues vamos a ver entonces cuántas vamos a comprar ahora. Ok. Gracias, Miquito Oribio. Y gracias... Sofía López. Sofía López. Gracias, gracias. Bueno, aquí tenemos dos docenas. Una nos la donó Sofía y una nos la donó Miquito Oribio. Eh... El próximo... El domingo 26... Le estaremos dando, eh... El teléfono a la persona. Eh... Si usted no quiere donar, eh... 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 Bandera. Ya yo averigüe con ella y yo puedo pagar. Cuando yo pague, me la mandan directamente a la casa. Y así no tenemos que bajar aquí, eh... Que esto es bien lejito. Es más cómodo así. Así que, si usted quiere donar bandera, llámenme para yo decirle, eh... Cómo es la vuelta. 829-727-3991.